Imagínate, ya me imaginé, ¿eh? Y este es el gran desafío por primera vez en Cebale. ¡Carrera de burros! ¡Ay, qué bonitos burros! ¡Eh, mira qué bonito mi burro! El verde, el rojo y el azul. ¡Ah, esta es una carrera por relevos! Primero van a empezar los famosos, después los comediantes. ¡Ey, ey, ey! ¡Todavía no empiezas! ¡Es una trampa! ¡No! ¡El rojo! ¡Ah, ya, ey! ¡No hagan trampa para atrás! ¡De reversa! ¡Ay, no! ¡De reversa, papi! ¡No, de reversa, porque todavía la carrera no empieza! Entonces, bueno, entonces la carrera es por relevo. El equipo que logre llegar a hacer todo el circuito completo, que logre llegar en el menor tiempo a ser el ganador. ¿Estamos listos? Sí. ¿Atrás, atrás, al nivel del rojo verde? ¿Listos? Estamos trabajando. ¡Carrera de burros se vale! ¡Sí, arrancan los burros! ¡Vamos, burros! ¡Burros! ¡Burros! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, chiquito! ¡Para acá! ¡Sergio! ¡Vamos, mamita! ¡Bónale, bonito! ¡Bonito! ¡Borriquito! ¡Ande, ande más, manito! ¡Oye, boniquito, para allá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es que no te estás agarrando de abajo! ¡Eso! ¡Burrito! ¡Más arriba! ¡Eso, pero para allá! ¡Vamos, burros! ¡Dice que para el otro lado! ¡Burrito! ¡Burrito! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, ahí va! ¡No lo sales de la rienda! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Burrito, burrito! ¡Estás un poquito lento, burro! ¡Vamos, burro! ¡Déjale a tu burro que está en una carrera! ¡Ay, burrito! ¡Ay, burrito! ¡Creo que no entendió! ¡Burrito! ¡Burro! ¡Burro! ¡Burrito! ¡A ver, no! ¡Burrito! ¡Vacá! ¡Rifle! ¡Uh! ¡Uh! ¡Burro! 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 ¿Por qué no cambian el burro? ¡Cambian el burro! ¡Ven por otro! ¡Andale! 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 ¡Burro verde! ¡Chávenlo! ¡Chávenlo! ¡Ah! ¡Dájame el verde! ¡Acá la verde! ¡Pacazo! ¡Pacazo! ¡Pacacito! ¡Ese, ese! ¡Ese sí sabe que quiere avanzar! ¡Pero súbete rápido! ¡No podemos ver! ¡Perdad! ¡Ay! ¡¿Qué es esto?! ¡Ay, no! ¡No! ¡Tú los frenas! ¡Pero ahí no es! ¡Pero no se tiene que sentar ahí! ¡Ya sé qué lo voy a hacer! ¡Pérame! ¡Pero por qué va sentado ahí tan atrás! ¡Pues es que ahí es la sentada! ¡Dale! ¡No! ¡La sentada es en la silla! ¡Para mí me hija que atrás! ¡Para acá! ¡Para cabrito! ¡Para cabrito! ¡Se me hace que no acabe tu cabuch! ¡Ay! ¡El equipo del cabuchón! ¡Dale! 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 ¡Dale, la cosita! ¡Vamos, burrito! ¡Del lado! ¡Eso, eso! ¡Así! ¡Dale! ¡Ese es un obstáculo para brincar! ¡Tántale! ¡Cántale! ¡Oh, riquito! ¡Cómo! ¡Cántale! ¡No sabes ni la...! ¡Ni la...! ¡Vale! ¡Eso! ¡Bringando, burrito! ¡Ahora sigue el Caminito! ¡Ahora sigue el Camino Amarillo! ¡Vale! ¡Eso, eso! ¡El burro del equipo rojo tampoco quiere caminar! ¡Hace el dinero! ¡Pero! ¡Ándale, Óscar! ¡Eso, Sergio! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pero ándale lindo, mejor! ¡Dale un besito, no sé! ¡No te puedes bajar! ¡No te puedes bajar, Óscar! ¡Óscar, hay que subirse! ¡Arriba, arriba! ¡Te bajas el trampa! ¡Regrésate! ¡Dale, Óscar! ¡No, no, no! ¡El equipo rojo tiene problemas! ¡Ok, el equipo verde parece que lo superó! ¡Y allá viene Priscila! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Eso! ¡Óscar Ferretti sigue atorado! ¡Vamos al gatito! ¡No quiere! ¡No presiona! ¡Y con la pierna izquierda delante! ¡Ya sale como sin mi vida! ¡Y Priscila viene muy sonriente! ¡Vamos, vamos a creerlo! ¡Vamos, Sergio! ¡Priscila, por acá! ¡Por acá! ¡Aca, derecha! ¡Mete derecha, derecha! ¡Por acá! ¡A derecha, derecha! ¡Vamos, Kacharra! ¡Vamos! ¡Priscila! ¡Por favor! ¡Cachalo, ¿qué? ¡Vamos, vamos, burro! ¡Muy bien, burro! ¡Ay! ¡Muy bien, burro! ¡Échale, échale, mi burro! ¿Queremos jugar? ¡Ay, burro! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, burro, vamos! ¡Pacien, bien, ven! ¡Vetele! ¡Eso, burro! ¡No, no llega más! ¡Vamos, mi burro! ¡Vale, mi burro! ¡Pásala, pásala para acá! ¡Burro! ¡Eso, eso! ¡Vetele vueltas allá, burro! ¡Vaya, burro! ¡Eso, burro! ¡Vamos, burro! ¡Vamos! ¡Vamos, burro! ¡Vamos, burro! ¡Pásale, pásale para allá! ¡Increíble! No sé cómo se rompe el me carta. Ay, mi chico de la gente sentíного. ¡Al agua dellibio! ¡Ay, mi crío! ¡Vámonos, gurro! Vamos, mi curro! Vamos burro. ¡Pues es que el burro no hace caso! ¡Burro! ¡Pallá! ¡Pallá, burro! ¡Pallá, burro! ¡Mantan por su ratito! ¡Burro, vámonos allá! ¡Burro! ¡Burro! ¡Agarra, burro! ¡Ya llegó mi burro! ¡Ya llegó mi burro! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡No! ¡Mantan por su ratito! ¡Ah! ¡No, ¡no! ¡No, no! ¡No! ¡Burro! ¡Burbá, burro! ¡Bájale ahí, entonces! ¡Pobre burrito! ¿Qué culpa tiene? ¿Verdad? ¿Qué culpa tiene? ¡Vamos, hasta mucho! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Burrito! ¡Burrito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, relámpago! ¡Ándale! ¡Vamos, relámpago! ¡Tú puedes! ¡Vámonos! ¡Vamos, hasta abajo! ¡Ese es mi relámpago! ¡Vamos, relámpago! ¡Ya está llegando Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos, relámpago! ¡Vamos, relámpago! ¡Y el relámpago! ¡No va a llegar! ¡Viva! ¡Viva! ¡El equipo ganador! ¿Cuál equipo? ¿Qué haces, El Pibio? ¡El Pibio! ¡Yo quería jugar! ¡Viva! 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 ¡El medicamento número 1!